Va a funcionar en unos 10 años, pero necesita un mantenimiento anual. Entonces, para este mantenimiento, es lo que estamos viendo, está interesado el INAI-GEM, con el INAI-GEM desde el año pasado ya tenemos varias reuniones y coordinaciones. Hemos buscado su apoyo técnico primero, porque es lo que nos faltaba en el SAT, el apoyo técnico, ingenieros especialistas. El INAI-GEM ya dio ya una respuesta alentadora, positiva, y no se va a poner en camino. Ahora el problema está en el INAI-GEM, para el ministerio. Exacto. Hay una propuesta de poder sentarnos con el gobierno regional, que es el ejecutor del proyecto, y por el intermedio del INAI-GEM, gestionar recursos para este mantenimiento. Estamos hablando al año de aproximadamente 400.000 o 500.000 soles. Es cambio de equipo, reposición, mantenimiento, personal y varios gastos que hay. Pero una cosa es cierta, nuestro sistema tiene que seguir funcionando a lo largo del tiempo, para cumplir su objetivo, cual es proteger la vida de los que vivimos en el cono aluviónico, y eso no tiene precio. Si el INAI-GEM quiere hacerlo, ellos no tienen presupuesto. Deben tener su presupuesto ellos para otras actividades, pero esta sería una actividad extra que el INAI-GEM apoyaría con el monitoreo y mantenimiento de este sistema, básicamente porque tiene respaldo técnico, tiene los profesionales indicados, y que están aquí en Guaraz, y eso hay que aprovecharlo, y tomar decisiones muy prontamente, todos sentarnos a la mesa y tomar decisiones. Por lo menos acá debería demostrar un poco de solidaridad y de empatía con la población moracina, porque la verdad, el INAI-GEM es posible que haga muchos trabajos de investigación científica. Hay presupuesto, se ha cuestionado mucho, que ellos ganan un buen bien, los trabajadores ganan muy bien. Pero hacer este trabajo de verificación de supervisión, ¿no sería alentador? Ya nos han dado un primer apoyo, mandando todo su equipo técnico, por una semana hemos recorrido la laguna de Palcacocha, Cuchillacocha y Tulpacocha, que son del sistema de alerta temprana, y en este momento nos están presentando un informe al respecto. ¿No?